¿Quién está detrás del móvil? Monti, estamos sentidos. Te vemos, te escuchamos. Ahí se está acomodando, mirá. Sí, sí, estoy ahí, estamos ahí. Bueno, yo estoy acá en el LATU, mirando y admirando todo esto, viniendo por segunda vez, como ya vinimos hace tres meses. Te juro que entras acá y ya te empezás a sentir bien, te sentís como una energía positiva que te tira para adelante. Y bueno, estamos acá. Más de 300 están en el Montevideo Místico y ya somos casi amigos, ¿verdad? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Totalmente. Muchísimas gracias por venir, por seguir dando a conocer este espacio. Y si repetiste y volvés a estar acá, evidentemente es porque mal no te fue. Para nada. La otra vez me leyeron la borra del café. Ahora vamos a ver qué me toca. Ahí está. Esta vez creo que te va a tocar runas, así que bueno, vamos a ver cómo te va esta vez. Pero si te parece, contamos un poquito de qué se trata este evento de Montevideo Místico que se realiza en su edición número 20 y que estamos aquí en el LATU, en el Centro de Eventos de LATU, de 13 a 22 horas, hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Y bueno, es un evento que tiene como finalidad poder fusionar, poder dar a conocer, poder mostrar todo lo que tiene que ver con las terapias alternativas, con lo místico, con lo esotérico, e incluso también la parte de productos naturales. Ese es el concepto del evento. Es un evento que, como podramos ver, se desarrolla en un formato de feria que lo van a estar conformando en esta oportunidad 300 estanzas. Son disparates, tremendo. Muchísimos estanzas. Y que algunos de estos estanzas se dedican a comercializar productos afines y el resto de los estanzas se dedican a practicar, a mostrar, a dar a conocer distintas alternativas. Estas alternativas van desde la parte más esotérica, como es el tarot, hasta, bueno, desde numerología, astrología, quiromancia, que es la lectura de manos, borra de café, que es lo que tú te hiciste la vez pasada, lectura de Laura, en fin, reiki. Bueno, después tenemos toda la parte también homeopática, la parte de medicina china, de acupuntura. Son 300 estanzas, por lo cual, imagínate, Marcelo, que hay un abanico súper amplio de propuestas para poder dar a conocer y para que el público pueda venir y que se la pueda practicar en los distintos estanzas a la hora de, bueno, de visitarnos. Esa es la idea del evento. Sí, 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 de comprobarlo, bueno, de poder la borrar del café o el tarot, pero también hay productos de venta, hay emprendedores, hay un montón de cosas, veo ropa, veo plaza de comidas, es muy lindo. Sí, realmente, además de este circuito de estos 300 estanzas que van a estar hoy, mañana y pasado en el LATU, como comentaba Santiago, dentro del evento hay varias salas donde de forma simultánea a la exposición en este formato feria se dictan diversas actividades y acá tenemos actividades también súper variadas desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas y lo importante a destacar también dentro de lo que son las salas es que el público que asiste a estas actividades puede ser parte vivencial de la misma, además de poder escuchar una actividad, una conferencia y demás, puede ser parte de la misma, ya sea practicando una clase de yoga, una meditación, un toque terapéutico, un baño de gong, así que es una oportunidad también para venir, poder practicarse las distintas disciplinas dentro de lo que son los stands y poder asistir a cualquiera de estas actividades dentro de lo que son las salas. Además está bueno para el que nunca incursionó en este tipo de cosas también venir a descubrir algo nuevo. Es que justamente la idea del evento, el objetivo del mismo es que quien visita el evento tenga a disposición todas las alternativas, pueda estar en contacto con lo que son los terapeutas, practicarse las distintas técnicas y estar y vincularse con todo lo que sea de índole alternativo que para luego tener una continuidad obviamente fuera del evento con aquella opción que más le haya interesado. Como siempre decimos, Montevideo Místico es una oportunidad para poder adquirir productos afines, para poder practicarse las distintas alternativas, para poder interiorizarse más con las distintas propuestas, pero también para curiosear. Sí, sí, sí. Así que... Para descubrir. Para descubrir. Muy lindo, muy lindo. Porque además se nota esa energía linda de todo. Incluso para quien asiste al evento también hay un amplio circuito gastronómico con una variedad enorme de opciones desde food trucks, stands gastronómicos, se puede almorzar, merendar, cenar. Hay distintos espectáculos artísticos en el espacio. Así que queda más que planteada la invitación para todos para visitarnos para todos, para todos. Hoy, mañana y pasado en el centro de eventos de Arlatu en Montevideo Místico y para quien se quiera comunicar con nosotros a través de las redes sociales bajo el nombre de Montevideo Místico se ponen en contacto y les vamos a evacuar cualquier duda. Muy bien. Y ahora no sé para dónde me llevan. A ver, yo lo sigo a ustedes. Tengo un poquito de expectativa, un poquito de... Nunca me tiré las runas, ni sé qué es. La verdad. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Karina? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Muy lindo el lugar, muy lindo todo. Es lindo. Y contame un poquito qué... O ya vamos derecho a la runa. La runa, te explico, en dos segundos. Son símbolos que se tallan en distintos elementos que cuando se activan y se tiran bajan información. Ajá. De todo tipo de información a nivel laboral, sentimental, personal, la proyección, hacia dónde vas. Por eso es tan importante como herramienta. porque no solamente te brinda la información sino que también te brinda las herramientas para poder mejorar o cambiar una situación. Perfecto. No tengas miedo, son lindas las runas. ¿Sí? Sí. Bueno, según lo que me salga. ¿Te tengo que preguntar algo o tú no es libre? Claro. ¿O tú lo tirás y me decís? Prefiero que me hagas una pregunta porque si es libre puede llegar a tocar un tema personal y en cámara no queda muy lindo. Pero si vos me haces una pregunta vamos más a lo seguro. Vamos suave, vamos suave. Por ejemplo, te voy a preguntar, hoy después de acá tengo que irme para Colonia para Tarariras porque tengo un show allá y quería saber cómo me va a ir, si la gente va a ir, si la gente se va a reír, si me van a tirar tomates, todo eso. No, te va a ir genial, amor. Pero si no tiraste todavía. ¿Cómo que no? Ahí está la runa. Mientras vos ibas hablando yo fui activando energéticamente y tiré. A ver, tenés una proyección espectacular para esta noche. Sí. Es lo único que tenés que tratar de cuidar es en que si se da algunas circunstancias supongamos en el viaje o en la técnica, en las pequeñas cosas que implican un show, que no te pongan de la cabeza. O sea, que no te enojen, que no te saquen de eje. Vos concéntrate en lo importante, divertirte vos y divertir a la gente. Pero tenés una proyección espectacular y marca que va a ir mucha gente. Vos sabés cómo convocar y sabés realizar un show. Así que que lo técnico o lo del día se arreglen ellos. Claro, pero la verdad que lo invocaste justo porque es lo que... No, pero parece que te juro, es lo que me saca, claro. Es lo que me saca solo técnico. Uno tiene preparado una pantalla o algo que no anda, que no funciona o algo del sonido y ahí yo me enloquezco. No, hacete a un lado. Lo que sea de problema de otro que lo arreglen los otros. ¿Vos en qué te tenés que focalizar? Es lo tuyo, en divertirte, en mostrarte quién sos y que los demás perciban tu alma y ahí todo va a fluir impresionante. No, tranquilo, te va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, muy simpática y muy lindo todo este mundo. Es bellísimo. El mundo energético es bellísimo y nos enseña mucho. Los esperamos en Montevideo, México, están 91. Gracias, Marcelo. Nos vemos acá. 300 estandos. Mucha gente, mucha gente que necesitamos que vengan. 19, 20 y 21 de agosto de 13 a 22 horas. Nos vemos. Divino, Montevideo. Impegable. ¿Cómo quedó todo contento? Qué suerte. ¿Cómo?